Música Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí en nuestra tienda favorita. Miren, voy llegando y miro algunas bolsitas nuevas aquí en el departamento de, o las bolsitas de más alta gama más bien. Miren, está esta que creo que habíamos mirado otras diferentes el otro día. Esta es de 55 dólares. Las otras que les enseñé tenían aquí como doble compartimento en esta sección. Esta tiene sierra aquí al frente. Miren, luego tiene este compartimento grande de ahí. Aquí tiene esta correa y creo que es todo. No creo que tenga la correa para hacerse crossbody, pero está bien bonita la bolsita. Esta es de 15 dólares y es Light Dreams. Sabe que estará siendo aquí amarrada. Y una clientecita mía, más bien una personita que me ha estado preguntando acerca de esta bolsa. Aquí está, la tienen por 60 dólares. Yo le calculo que son como 12 pulgadas. Se me hace como que es del tamaño de una regla. Así que, no recuerdo ahorita. Busqué y busqué tu mensaje, pero no lo encuentro por ninguna parte. Esta tiene un compartimento aquí, cierre ahí. Y trae la correa para hacerse crossbody. Esta de atrás, creo que ya la miramos. Es de 70 dólares. Y es así. Igual, siento que esa va a ser como de 12 pulgadas de anchor. ¿O de largo? ¿De qué es? Ay, ustedes no entienden. Miren una Cali. Igual que la de abajo que miramos primero. 55 dólares, toda negra. Igual solamente tiene esta correa. Venle más rezo a los carritos. Aquí está esta. Que miren cómo es. Es de 55 dólares. Tiene correa amplia. Tiene este compartimento. Me gustó. No recuerdo si ya se las mostré. Pero también tiene este otro compartimento aquí. Y en la parte trasera. Que es así. ¿Cómo la ven? Súper, ¿verdad? Ahí pueden meter unas cositas. Está bien bonita. Y a ver. Esta otra no estaba aquí tan bien. Es en un color beige. Tiene doble cierre aquí en la parte de arriba. Es de la marca Benz Camuro. Y sale por 40 dólares. Esta creo que sí. Ya la miramos. Michael Kors. Doble compartimento. Y sale por 90. También ya la conocemos. 60 dólares. Que es Carlito. O más bien del señor Carlito. Una Cowbell. Alonadita. En negro. A ver. Calvin. ¿En cuánto está? Salen 70 dólares. Compartimento aquí. Aquí. Y el grandotote de la parte de arriba. Al otro lado también tiene otro compartimento. Y miren esta. De Michael Kors. Tiene compartimento aquí en la parte trasera. Y sale por 100 dolaritos. Nada más que les digo que a mí no me gustan casi así. Porque siento como que batalla uno para sacar sus cosas. Solamente si abriera más entonces sí. Miren. Esto no recuerdo si se las enseñé. O solamente me imaginé que se las enseñé. Pero tiene el monedito. Es de 65 dólares. Tiene esta agarradera. Y miren las correas. Si sí se las había enseñado y me estoy volviendo ya loca. Ni modo. Ya la miraron otra vez. ¿A poco no está bonita? Es como material empedradito. Déjenles hacer con la cámara. Y el nombrecito lo tiene empedradito ahí. Qué bonita, ¿verdad? Y tienen esta otra. La correa es delgadita. Y sale por 50. Doble compartimento ahí. Ok. Creo que vamos a ir a mirar las bolsas regulares. Y luego a ver para dónde más ganamos. Esta tiene verde. 70 dólares. Es medianita. De la marca CK. Y aquí hay algo en negro. Que se me figura como Lucky Brand. Pero no dice que es marca Fry. 80 dólares por esta. No conozco la marca. Miren aquí tienen otra. 65 dólares por esta. Es casi igual. Más bien es igual que la otra que les acabé de enseñar. Nada más color diferente. Y aquí de este lado. Si pueden ver estos. Claro que pueden, ¿verdad? Hay mallitas. Tienen estos abrigos de la marca Calvin. Bien peluditos. Así son de la parte de adentro. Y los tienen en todos los tamaños. Salen al bajo precio de... 45 dólares. Pero están bien bonitos. A mí me encantan así peluditos. Este. De 40 dólares. Y es de la marca Anne Klein. Y este parece que lo tienen de mediano a extra grande. Mark of New York. Un chalequito bien peludito. 35 dólares por este. Y lo tienen aquí también en color negro por el mismo precio. Son así. Y luego tienen estos. Miren nada más. Como la familia peluche. De Mark of New York. Por 50 dólares. Para andar bien calientitas. Y este, mis amigas. Está peludillo. 43 dólares de la marca Mark of New York también. Este está bonito. Este sí me animaría a ponérmelo. Igual. 40 dólares. Y es de la marca Mark of New York. Suétercitos con piedritas. Este sale a 25. Y la marca es Liquid. Y este Cable Engage. 20 dólares por él. Tiene cuellito alto. Está bien bonito. Anne Klein. Con cierre todo el frente. De 30 dólares. Y a ver algo de perlitas. ¿Qué se nos pasó aquí? De marca Ember. En 17 dólares. Qué bonito. Ya llegaron las. Pijamitas. Que son navideñas. Salen a 20 dólares. Estas son en tamaño mediano. Para mujer. Tienen elástico en la parte de abajo. Que están súper bonitas. Y a ver aquí tienen estas otras. Que son enfloreaditos. Sin manga. La marca de ellas. Jessica Simpson. Y salen por 12 dólares. Otras bien calientitas. La marca. Es esta. Steam Madding. Nada más que saben qué. Creo que no tienen el precio. Tienen otra etiqueta. Pero no tienen el precio. Está suavecito. Pero bien suavecito el material. Bien rico. A ver. Vamos a ver de este lado. Tienen otras aquí. Del Grinch. Creo que es la misma cosa. ¿Verdad? Lo que les enseñé. Una batita de la marca CK. Está bien batido el día de hoy. Es así. Bien suavecito también. Y el precio de ello. Es de 25 dólares. Así. Algo con estrellitas aquí. Que es de esta marca. 17 dólares por ella. Es esa. ED. Sueltecita. No tiene elástico en la parte de abajo. Miren. Aquí están unas tomis. En gris. Tamaño XL. Salen a 20 dólares estas. Igual. Tela bien calientita. El pantalón no tiene elástico en la parte de abajo. Manga larga. Otra batita. The Dream Lover. En 20 dólares. Esta tiene cierre en todo el frente. Es así. Hasta abajo. Y aquí tienen otras. Identitas en tamaño pequeño. Mucha batita CK. Miren. Esta de estrellitas. 17 dólares. Es así. Nada más que esta tela siento como que se... Cuando tiene uno las manos así un poquito resecas. Como que se atora. Si traigo las manos un poquito secas. Tengo que andarme echando crema. Me acabo de echar crema hace ratito. 18 dólares por esta. Y la marca es Sofía. A ver. Una de corazones. Esta se me figura como para Valentine's. 13 dólares por ella. Y es así. Algo enfloreadito. Por 17 dólares. Qué bonito, ¿verdad? Esto es en tamaño grande. De mini. Y sale a solamente 17 dólares. Miren. Está lleno de camitas para los perros. Se me hizo bien curiosa esa. Es como una casita. Navideña. Miren. Qué bonita. ¿A poco no está hermosa? Sale a solamente 17 dólares. Tiene hasta chimenea y toda la cosa. Para que estén bien calientitos ellos ahí. 40 dólares por esta. Hasta tiene recargaderas ahí. Esta está muy bonita en verde. 12 dólares por ella. Una bien peludita. Y bien suavecita. 12 dólares. Regular. Que sería de 12. Material también bien suavecito en este color. Esta es redondita. Sale a 16. Mira la panza. Del señor gordito. Esta sale a 12 dólares. Aquí tienen una para uno chiquititito. Que es de 11. Ay, qué a gusto. Creo que van a dormir más a gusto ellos que nosotros. De la marca Reebok en 17. Y ya si nada más queremos algo donde duerman ellos a gusto. Tienen estos que son de 14 dólares. Son así. Pero estos no están suavecitos. Mis amigas, ahorita vamos a ir a los zapatos. Nada más que estoy esperando que mi chiquita se mida más cosas. Esta niña cómo se tarda. Miren. 12 dólares por estos. Qué elegancia. Cuatro tacitas. Y parece que trae cuatro platitos. Y luego para el wine. Para taparlo. Este sale a... 5. Igual otro de 6. ¿Sí dije 5? Sí, sí es de 5. Saleros. En 5. Llegaron tacitas de Barbie. Que son así. 7 dólares por esta. Y aquí está una pequeñita. De 6 dólares. Coasters. Para poner nuestros tragos. Bien, pero bien brillositos. 6 por estos. Los dorados están bonitos. 5 por esos. 4 vasitos. Por 8. Muchísima copa. Para todos los borrachines. Este está bonito. Me gusta. Este sí. Y sale por el bajo precio. Miren así se va a mirar su comida. Bien rica ahí. ¿Dónde estás? 20 dólares. Es lo que están pidiendo por ese. Y luego aquí tienen estas que me gustan. Miren eso. Salen a 8. Esas son las ya más grandes. Les digo que aquí siempre está lleno de trastes. Esta está muy bonita. Sale a 12 dólares. Aquí tienen otro set de algo. Oh, qué bonito también. 8 por este. Para el café bien rico. Son dos vasitos. Por 5 dólares. 7 por este. Aquí tienen el snowman. Para las galletas. En 10. Miren ahí tienen las tacitas. Ay, ay, ay. Mamá. En 5. Aquí tienen esta otra. 5 dólares. Es pequeñita. Todo navideño ahorita. Y otra tacita. De 5. Otra de Barbie. Miren. Es el vasito. Y parece que es para el chocolate caliente. En 8 dólares. Qué bonita. Esta es de cerámica. Ok. Así que corren el riesgo de que si lo compran se les va a quebrar a los chiquillos. Ok. En las cosas de casa tienen muchas letritas. Salen a 8. Me imagino que todas van a ser del mismo precio. 8 las tienen en negro también. Unos zapatitos de Cars en 15 dólares. Estas están bien pesaditas. Pero se me hacen bien hermosas. 18 dólares por ellas. Y esta sale a 15. Miren el relojito. Qué hermoso. Ya nos vamos a ir a los zapatos. Ok. Que ya salió. 17 dólares por este. Qué bello. Uh. Este también está diferente. Bien artístico. En 20 dólares. Así es de la parte trasera. Un elefantito con mucho brillo. De 22. Y miren este. Sale a 14. Es así. Y todo lo que trae brillitos que ya llegó. Bastante van a encontrar ahorita. 13 por ese. Y el grande sale a 15. Un hongo. Que no tiene precio. Miren las hermosas plantitas. A mí me encanta esta sección. Aunque son de mentiritas. Pero están hermosas. 9 dólares por esta. 13 por esta. Todas las florecitas salen aproximadamente en 15 dólares. Creo que estas van a estar un poquito más baratas. Ah no. Son de 15 dólares también. Qué bellas. Y estos se me hacen hermosos. 12 por ese. Los bonsai trees en 15. Pero están muy pelones. Me gustan más así. Que se miren así como estos. Este es de 10. Y 10. Qué bonito todo. Ok. Vámonos a los zapatitos. A ver qué encontramos allá. Miren. Miren en la sección de bolsas. Vamos a darle una revisadita. Que aquí ando vimos apenas a YET. Pero. Pues ya saben que aquí llega mercancía a diario. Esta es de la marca YET. Verde con café. 38 dólares. Que se me hace preciosa. Aquí atrasito están dos aldos. Esa ya se las mostré hace unos días atrás. Que es de 30 dólares. Pero luego tienen esta otra enfloreadito. Miren qué bella. Qué hermosa. 30 dólares por esta. Qué bonita. Tienen bastante bolsitas. Mucha repetición. Pero. Sí hay sus cosas bonitas aquí mis amigas. 20 dólares por estas. Y lo mejor. Es que se las llevan a precios súper rebajados. A comparación de otros lugares. Muy rebajados. Miren aquí está otra aldo. Que está hermosa también. Es de 33 dólares. Cierra en la parte de arriba. Está así. Bien bella. Una aquí es en café. Con sus metrotas en grande. Sale por 40 dólares esa. Tommy. De 20. Parece que llegaron más a Adidas. Y aquí tiene una que se cruza sobre el cuerpo. Va a ser Steve Madden. Sí. Miren esos brillos. Sale a 30 dólares esta. Qué bonita. Qué bonita. ¿Verdad? Quiero revisar los zapatos. Yo ando detrás de zapatos. Pero estos días han estado súper bajos en mercancía. 30 dólares por esta. Blanca con negro. Otro de mis colores favoritos. Carterita. De la marca CK. Ya saben. Estas bien baratas. 40 dólares por esta. Tiene bastante espacio ahí. Es crossbody. Una de la marca Tommy. Sale a 24 dólares esta. Y ya saben aquí puños y puños de así Beverly Hills Polo. Carterita crossbody. En 8 dólares. Esa es la DKNY que les había platicado el otro día que tenían también. Igual que la negra. Oh, ahí la tiene. Esta sale a 30. Miren. No recuerdo si estas se las mostré. Es de la marca Guess. Sale a 38 dólares. Tiene cierre al centro. Dos compartimentos a los lados. Toda negra de la parte trasera. Miren en zapatitos. Miro muy poca diferencia. 18 dólares por estos. Que son así todos blancos. Bien cómodos. Aquí tienen estos. En tamaño 7 por 40 dólares. A ver algo aquí también bien bultosito. Que van a ser 10. Y en 7,5 por 37 dólares. En tamaño 6. 25 dólares por estos. Tienen como marrón aquí al lado. Llegaron otra vez estos. En 7,5 de 33 dólares. De la marca Seca. Parece que los he mirado en diferentes tamaños. Ahí tienen otros. Unos Kelvins. 7,5. Y estos salen. Uf. A 40. En tamaño 8. Marca Nautica. Sandalias por 14 dólares. Y llegaron así. De la marca Guess. Estas son de 33 dólares. También las tienen en un verdecito. Como verde olivo. Bien bonitas chanclitas. TKNY. Completamente flat. 28 dólares por estas. Y aquí tienen de Juicy Couture. En 15 dólares. Una que otra bonita, ¿verdad? Miren en tamaño 8. Estas son de 30 dólares. Y aquí tienen los zapatitos estos. Estos son en tamaño 8. Así que se llegaron en diferentes números. Unos sabidas. De 35. En tamaño 8,5. Aquí tienen unos de la marca GBG. Que son guarachitos en 8,5. De 18 dólares. Tienen como cafecito el frente. A ver. ¿Es la misma cosa? Ah, sí. Le miré otro color ahí. Y aquí tienen más de estos tenis. También 8,5. De la marca A. En tamaño 7. Bien coloridos. Por 25 dólares. Bueno, mis amigas. Aquí las dejo. Que el eterno me las bendiga. Gracias por siempre acompañarme. Un placer traerlas aquí conmigo. Nos miramos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.